Música 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 Si mi mujer me pide o no yo le doy, no me pide o no yo le doy No me pide ni yo le doy, no es su cama y no me risqué Tomarito Viene a los y tres al vino A los y tres al vino A los y tres al vino ¡Negrozo! ¡Samanco! ¡No, no pase ya! ¡Samanco, no es mujer que gane todo por sufrir bien! ¡Samanco! ¡Suscríbete al canal!